Hola, hola chicos de la Cátedra de Familiar. Bienvenidos. Vamos a trabajar hoy con el tema número uno, que se refiere a la comunidad como hábitat de convivencia de muchas familias. Por cierto, les habla el profesor Luis Martínez, no me había presentado. Y vamos a trabajar desde este momento entonces con Familiar. Se considera un hábitat como el espacio que habita y ocupa un ser vivo. Entonces, para los humanos, un hábitat sería el lugar en que una persona o un grupo de personas residen o está sentado. Sin embargo, jóvenes, aunque la noción de hábitat implica la idea de permanencia en un ámbito físico en que se vive, este también implica cultura, sentimientos, relaciones y los procesos de nacer, crecer y desarrollarse como individuos, así como adaptarse a un grupo social. En este sentido, que incluye el espacio físico y el psicosocial, sabemos y reafirmamos constantemente a la familia como el primer entorno de formación de los hijos en donde el nacimiento, el niño vive un conjunto de experiencias estructuradas de una determinada manera a través de las actividades que se relacionan, provienen, alientan y apoyan a la propia familia y que van relacionadas con el espacio físico que ocupan, la cultura, el nivel de instrucción e incluso el perfil psicológico de las personas que conforman ese grupo. Adicionalmente, el hogar y la familia no es la única influencia que recibe el niño en formación desde que nace, sino que también en la actualidad venezolana es muy común que los infantes estén en contacto con la comunidad que los rodea como vecinos, otras familias, guarderías, etcétera, porque los padres necesitan ir a trabajar. Esto ocurre como consecuencia de diversas condiciones sociales, económicas y políticas que en muchos casos llevan a los padres fuera de casa, como dije hace rato, a trabajar dejando el cuidado de los niños a cargo de otros actores de gran influencia como niñeras, abuelas, vecinos, hermanos mayores. Esto ocasiona un cambio en el espacio físico, afectivo y sociocultural, llámese hábitat, que experimente el niño y que influye en la forma en la que se desarrollará como persona, como futuro adulto. En otras situaciones, las limitadas dimensiones de las viviendas y la cantidad de personas que habitan en las mismas, como varios grupos familiares o residencias compartidas, es frecuente que en estos hábitats residenciales los niños permanezcan muchas horas en la calle, veredas o espacios comunes con los vecinos que conforman un grupo de juegos, siendo estos verdaderos ámbitos socializadores, ya que los amigos del vecindario transmiten valores, normas y actitudes que pautan el comportamiento de los niños. Estos grupos de iguales, desde el punto de vista cronológico, en muchas ocasiones y especialmente de desarrollo socioemocional, los infantes encuentran acogida, reconocimiento y protección, siendo por tanto muy valorados por ellos. En síntesis, la familia y la comunidad juegan un papel importantísimo en la formación integral de los niños y niñas en cuanto a que son en la actualidad y realidad venezolana, no sólo los primeros hábitats a los que pertenece el individuo, sino en los cuales pasa la mayor parte de su tiempo.